Señoras y señores, el viernes fue otra noche de eliminación en el reality más visto de la televisión hispana, es Protagonistas, y se pone cada vez más fuerte, y hasta una de las nuestras le tocó ir a pagar una deuda que tenía la casa de estudio. Es que me hizo, me hizo, Marisa, al pensar todo lo que hizo, ¿tú quieres verlo? Ay, pero ya, ya, por favor. Como todos saben, mi veneno corrió en la casa, estudio de protagonistas, pero como soy una mujer de palabra, volví tal y como lo prometí, hasta ya, pero esta vez, a disculparme con Marlene por decirle una palabrita de aquellas que a veces se me chispotean. Sí, pero dijiste tonta también. De hecho, que por eso que prácticamente yo quiero pedir disculpas. Pero al parecer, los protagonistas ya no pueden vivir sin mi veneno, pues el pasado viernes, Luis salió eliminado de la casa estudio, y adivinen a quién vino directito a buscar. Mira con quién me acabo de encontrar. ¿Qué es esto? ¿Tú crees que te botaron? No, tú vienes primero a invadir nuestra privacidad, así que vengo a invadir la tuya, ¿qué? ¿Cómo es? Pero mi amor, si yo me tengo que ir, no me vas a dejar que... No, 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 no te vas, no te vas a hacer que aclaremos cuentas. ¿Qué es esto? No, niño, yo me voy a empezar a quedar vestida, espérate una cosa. Ay, Dios mío, no, me me está dando como algo. Ay, no, en serio, en serio, que me empiezo a quitar todo, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Ay, mejor nos valimos más, por favor. Ya, vamos a hacer las pasas de eliminado a venenosa. Perfecto, perfecto. El cuarto eliminado. Es que te lo dije, que no se puede resistir nadie ante este veneno letal, ¿qué voy a decir? Ay, señoras y señores. Pues esta noche, Erick Estrada...